Y ya rematamos aquí el lunes. ¿Cómo estamos, Corteganita? ¿Qué tal? Buenos días. Lunes, ¿eh? ¿Qué tal el lunes post-Semana Santa? Bien, bien. Duro. Duro, ¿no? Hoy sí que estás un poco, es por lo que leo en el chat, hoy sí que estás viviendo la vida del tertuliano colaborador durante la mañana, ¿no? Sí, sí. Este es el segundo bolo del día, ¿no? Segundo bolo del día. Ahora salgo, te pido salir cinco minutos antes porque voy a gol y esta tarde, esta noche tengo radio. Ya acabo aquí. Te ha faltado a bote pronto, que te colaran a bote pronto o algo, invitado como el Mostrenc la semana pasada y ya completabas el día de tertuliano y a vivir que son dos días, exactamente. Bueno, estuviste en el Bernabéu ayer, ¿no? Sí, ahí estuvimos. Bueno, un partido... Tengo la sensación de que he dicho esto en más jornadas, pero por la proximidad, por si alguno le daba alguna opción fuera de Barcelona, que yo creo que es raro, pero si alguno le daba alguna opción al Barça, partidos de estos, que puedo decir, media liga o tres cuartos de liga. Porque al final yo creo que el Barça va... Primero que tiene que ganar en el Bernabéu y luego que yo creo que va a dejarse bastantes puntos porque, aunque a nivel de resultados, no he comprobado datos, pero sí que igual le tendríamos que dar la razón a Xavi en lo de su mejoría o de cómo se ha ido, pero a nivel de juego, sigue siendo... O sea, lo mejor que se puede decir del Barça de Xavi es que se está pareciendo al del 1-0-0-1 de la liga pasada, que le llevó a ganar una liga. Oye, que bueno, el líder no se ha bailado, pero bueno, que casi todos los partidos son con un mínimo de diferencias, sin buen fútbol y demás. El otro día contra el Viez. Pero bueno, que al final, si el Atlético ayer le da un susto al Real Madrid o le da un disgusto, se pone el Barça a 5, hay un clásico y tal, más incluso por lo ambiental, de que llegas ya al City y llegas de otra forma. Mallorca es una salida difícil en lo ambiental y en lo futbolístico. El Barça se dejó puntos allí, por ejemplo. A ver cómo vuelve. El Mallorca, también es cierto que tú estás entre el medio del City, pero el Mallorca, ¿de la mayor alegría o del mayor disgusto de su vida? Ha tenido mucha suerte el Real Madrid con estos dos factores, con estos dos equipos, porque el Atlético ayer no saca su equipo titularísimo, ni yo creo que mentalmente no estaba tanto en el Bernabéu y es lógico. Y al Mallorca le va a pasar un poco similar. Aunque ahí sea igual estando en el sándwich de City. A ver, al final las cuentas de la Liga son muy claras. Si el Madrid y el Barça hacen lo mismo la semana siguiente, ganen, empaten o pierdan, y se llega a 8 en el Bernabéu, para mí estás sentenciada aún ganando el Barça en el Bernabéu. Aunque sí que se abriría un poco, serían 5 puntos y 6 jornadas. Pero si es que si salen a 8 y el Madrid lo empata, night night, y no te hablo ya que gane. Sí, yo estoy contigo, no lo veo. Y aparte que es que muchas veces cuando se dicen los debates estos de si hay Liga o no hay Liga o tal, yo cuando digo que no había, o sea, que veía el Madrid ganándola, no es porque la vaya a ganar con 8 u 11 puntos de distancia, sino porque precisamente cuando lo dices, a lo mejor está 8 a 11, incluso si el Real Madrid tiene algún tropiezo y el Barça mete un acelerón, incluso el Girona o tal, para eso tienes ese colchón. Que sea ganarlo por 1 o sea ganarlo por 11, pero que con esa distancia y como están los niveles, yo veía casi imposible que el Barça tuviera opción y creo que no la va a tener. Que sí, que sí, que ha palmado un partido el Madrid en toda la Liga. Sí, sí. Vamos al tema, Rodrigo. Titulaste tu pieza, pieza que no crónica, ¿no? Hacéis una pieza para que te diga vos, ¿no? Sí, eso es, eso es. Ponemos un poco pues en lo que sea, en este caso fue Rodrigo. Rodrigo resucita como goleador en un punto clave para el Madrid esta temporada. Es yo creo el futbolista que por términos futbolísticos más hemos hablado esta temporada y ahí estaría con Bellingham. Claro, estábamos todos ayer con el Rodrigo ha vuelto, con el Rodrigo se enchufa para la mejor parte de la temporada, tal, tal. ¿No hay un poco de falacia también en eso? O sea, no falacia, no sabemos cuánto de falacia va a ser hasta que pasen dos o tres semanas, pero sí que hay algo de, yo lo llamaría romanticismo. De un jugador que ha demostrado grandes cosas con demasiada intermitencia, pero ha demostrado grandes cosas tanto en detalles como en futbolísticos, como en el simbolismo, en el saber estar en los momentos en los que hay que estar. Final de Copa contra Osasuna, City, Derby contra el Atlético, etc. Chelsea. Entonces, desde ese punto de vista romántico y el querer también agarrarte a algo. Evidentemente, si contra el City pasa desapercibido y sobre todo al Real Madrid lo mandan a casa, pues uno de los jugadores más criticados va a ser Rodrigo. Bueno, se va a llevar la crítica por delante todo, pero otros van a tener el colchón de lo que habían hecho hasta entonces y de lo que puedan aportar. Si Rodrigo contra el City, sobre todo, es el que ha sido en la mayor parte de esta temporada, pues se le volverá a dar mucho. Yo personalmente me alegro del partido que tuvo ayer porque he sido bastante crítico esta temporada con él, pero sí que me ha parecido excesivo, injusta la crítica en algunos puntos. Entendiendo que con esos datos era para darle y que el aficionado además y el periodista y el opinólogo es muy visceral. Pero para mí esto de un chaval con la edad de Rodrigo que ya ha demostrado lo que ha demostrado y que se digan ciertas cosas como que no vale para el Real Madrid, como que no vale... Yo creo que ha faltado normalidad en todo. En la crítica, porque se ha merecido crítica. Hay gente de su entorno que no lo aceptaba, pero cuando tú te pasas no sé cuántos partidos sin marcar o sin marcar... Claro, claro, claro. La mayoría de ellos puede jugar muy bien, que la crítica la merece. Pero luego para mí ha habido un exceso como de inquina y luego también en la gestión. Yo lo que veía y lo sigo manteniendo es que yo, por ejemplo, que siempre he pedido más minutos para Brian. Ayer me gustó bastante, por cierto, aunque no... A mí también, ¿eh? La primera parte sobre todo. Sí, sí. Y además es que en los detalles y eso en el Bernabéu también se palpa mucho. Cuando la coge él hubo un medio regate o no sé qué hizo y el público le aplaudió y fue ahí en la banda. O sea, el público le agradece que es un futbolista muy vistoso y muy sacrificado también. Y que es nuevo. Y que es nuevo. O sea, porque por ir por partes, a punto uno que tengo que corregirme de anoche, dije que lleva 13 goles y 8 asistencias. Lleva 15 y 8 asistencias en todas las competiciones porque no lo habían actualizado todavía los dos de ayer. O sea, ya está otra vez en la trayectoria de producir 30 goles, lo cual no es poca cosa. Respecto a la crítica exagerada, yo es lo que lo he dicho en algún momento de la temporada, que Brahim se estaba convirtiendo un poco, sin comparar a los jugadores, en lo que fue Rodrigo para Asensio. Sin estar Rodrigo tan bajo como aquel Asensio, que es la novedad, que es el chico que sale desde el banquillo y rinde, que luego también hay un punto en el cual tú tienes que rendir cuando te ponen titular, que no es hacer dos más dos algunas veces. Y que a veces se pasa con estos jugadores, sobre todo, de tener un free pass, de ser el niño bonito, de tal, a, como no se convierte tan rápido en lo que queremos que sea y lo vemos ahí mucho tiempo, pues a machacarlo. Y eso yo lo he dicho, coincidiendo contigo, en que, hostia, que no puedes estar 10 partidos sin marcar ni asistir, siendo delantero del Real Madrid y pretender que vayamos a estar con la burra brincos de lo de que está jugando fuera de posición, que es un factor. Vamos a decirlo. Yo creo que vieras, porque no viste ni el España-Brasil, yo vi, no 100%, pero vi 70-80% de atención el Inglaterra-Brasil y jugó bastante bien. ¿Por dónde jugó? ¿También izquierda o...? Claro, el tema es que ha jugado tres partidos en diferentes posiciones. Derecha, de falso 9 y en la izquierda. Y en todo rindiendo bastante bien. Contra España fue mejorando también. Yo creo que a nivel de fútbol fue peor que el de Wembley, pero tiene el gol, además de viveza, de estar ahí para robar y finura en la finalización con la vaselina. Y ayer juega bastante bien y, sobre todo, mata, que es lo más importante. O sea, lleva tres partidos ahí. Muy importante el hecho que una de las cosas que siempre señala su entorno, aparte de la posición, por mucho que me dieran hostias a mí por un artículo, que además no lo hice yo en The Athletic, fue una pieza pospartido de estas, que son quejas, bueno, quejas. Hablando de la normalidad, que son comentarios que ha hecho el propio Rodrigo en público, en rueda de prensa con su selección y luego en la Copa, en una entrevista con Juanma Castaño, que dijo que es donde se siente el más a gusto y donde quiere jugar. Y que lo ha dicho con naturalidad y es normal. Es que a veces cuando los futbolistas hablan parece que no pueden decir o que suena rajada o palo de Rodrigo a Ancelotti. Pero bueno, aparte de la posición, una de las cosas que señalaban o que como atenuantes en su entorno durante las malas rachas es que ser Rodrigo no es fácil. En el sentido de que con el calendario tan exigente que hay, irte a jugar a Ecuador o a Argentina o a tal, cambio de horario, cambio de actitud, cambio de no sé cuántas horas en un avión, por mucho que vayan en business, tal. Llegas el viernes por la mañana casi sin tiempo para entrenar y el sábado ya tienes otro viaje y tienes que... Bueno, pues ahora también ha tenido esa ventaja de que el parón de selecciones ha sido en Londres y en Madrid. Entonces, bueno, menos desgaste. He ido apuntando muchas cosas que hay que ir tratando. A ver, al final, con 22 y 23 años, va a producir dos temporadas en el vecindario de 30 goles. Creo que fueron 30 exactos, 19 más 11 este año. Si este año está en 15 más 8, está en 23. O sea, los números brutos a final de temporada, por más de que a veces los concentre en varios partidos tal. O sea, está en un punto en el cual, joder, porque alguno igual me dice, el año pasado Benzema los acumuló en X partidos e hiciste mucho en Capié. Claro, porque Benzema ya era un jugador en la trayectoria descendente. O sea, con Rodrigo no me voy a poner tan piqui a la hora de estas cosas. Con el que es un balón de oro y que ya ha pasado, está en el prime de su carrera. Y era la estrella del equipo. Rodrigo el año pasado era el tercer jugador de este equipo. Rodrigo este año es el tercero de este equipo. Así que vamos a entender el contexto del jugador dentro de la plantilla. Como un tercer jugador está cumpliendo. Eso es evidente. El año que viene va a ser el cuarto si se produce este Real Madrid del show rodante, que quiero verlo yo, en el que todos vengan y todos sigan. Va a ser el cuarto porque tiene menos talento que Bellingham, tiene menos talento que Vini, tiene menos talento que Kylian Mbappé y luego vendría Rodrigo. En muchos equipos y luego dentro de eso seguramente sea el uno y alguien tiene eso en su mente. El tema que decías de las declaraciones y la naturalidad. O sea, siendo ciertas, ya son absurdas de que las repita. O sea, punto uno porque ya la sabemos. Y punto dos porque es de estas cosas que todo el mundo ve. Pero es que punto tres porque es absurdo. O sea, tienes al mejor extremo del mundo ahora mismo y va a venir el mejor extremo barra jugador del mundo el año que viene o en unos meses. O sea, es que la izquierda no va a existir nunca para él. O sea, eso es lo que él tiene que entrar también en nuestro proceso de evaluación del futbolista y él en su proceso mental. ¿Quiere ser la cuarta opción de un Real Madrid y hay donde la polivalencia sí que podría darle valor, tal, tal? etcétera. Bien. Y marcará 30 goles o 20 y tal. Pero es que en su posición en este equipo no va a jugar nunca. O sea, es yo que sé. Como si eres Edu Pidal y estás en la serie y tienes a Carreño y a Castaño, a los mejores en la profesión, pues nunca te van a dar el larguero. Pero igual si te cambias de emisora sí que te lo dan. O sea, es que es tan sencillo. Yo te iba a poner un ejemplo para tu ego, que yo puedo decir, oye, yo, joder, claro, si yo pudiera hacer stream de 12 a 2, pero claro, ahí está Iñaki, nos ha jodido. Pero yo me tendré que acostumbrar a que si tú eres en Twitch o en YouTube Real Madrid el que más mueve, pues no puedo decir. Claro, es que si yo pudiera de 12 a 2 si no estuviera Iñaki, nos ha jodido. O sea, es cierto que, bueno, va a haber gente recurrentemente que va a querer sacar el debate. Te digo porque vengo de un debate en el que se ha hablado de la posición para mí. O sea, que podamos tener 20 debates entre Mbappé y Vinicius o cómo lo van a cuadrar eso, lo entiendo. Rodrigo ha jugado este año. O sea, ¿cuánto ha estado Vinicius? Que lo he dicho antes de cabeza, dos, tres meses ha estado Vinicius lesionado. No sé, entre unas cosas y otras. Un par de sancioncillas, ¿no? O sea, y ha jugado en la izquierda y no ha tenido el inicio de temporada que recuerde la gente, el inicio de temporada y en la izquierda. O sea, que tampoco, que es evidente que él está más a gusto y que rendiría mejor. Sí, yo no le veo, de todas formas, el techo tan tan alto como el que ha demostrado Vinicius y sobre todo, no veo ningún interés en comprobarlo. O sea, yo lo podría comprobar... En el Madrid, desde luego que no. Eso es. Esto, justo antes que estabas hablando y me has recordado una de tus frases de... con tu teoría de que le puedan empujar a este o al otro o a Vinicius tal, a la puerta, civilinamente. Y justo he pensado eso. Rodrigo ayer cuando llega a casa, a lo mejor está pensando... O no ahora, pero en verano a lo mejor si empieza a haber o en la pretemporada o después del primer año si está en Mbappé, dice... Yo me acuerdo de aquella noche que yo jugaba por la izquierda, metí dos goles al Athletic y lo reventé. Y yo creo que esto lo podría... Tengo fútbol, tengo piernas para hacerlo cada semana. Y que a él le entre esa duda... Pero esa duda... Estos chicos no crecen en los árboles. Por mucho menos que el reel que tiene Rodrigo de jugadas en la izquierda sumando todas sus temporadas, por mucho menos se han hecho locuras. Y estoy convencido que si tiene dos cogidos el Madrid y tal, el siguiente en el corazón igual ya es este. Este va a ser un tío con casi 100 goles o si sale el año, si está otra temporada más, ciento y pico goles producidos en el Madrid y tal, tal. Yo estoy convencido que ese pensamiento que puede tener él va a cruzarse un día con un guardiola de la vida ahí fuera que le coja, le siente, le explique un proyecto, le diga que le va a dar la banda izquierda y le diga tú aquí vas a ser la estrella mundial que sé que tú eres. Y lo va a persuadir, le va a persuadir, le va a persuadir, le va a poner el doble de dinero y alguien, estoy convencido, que hará una locura por Rodrigo. Y ahí es donde él me ha hecho un Raiz Merit Singh. Muchas gracias, no conozco el canal, pero bueno, bienvenidos a todo el mundo. Eso se puede dar, ese cruce de caminos se puede dar de que alguien diga, alguien le coma la oreja y alguien se imagine que Rodrigo puede ser un balón de oro. De hecho es que el, voy a decir Juni Calafat porque es digamos el que más prepara el terreno en el Madrid, el Juni Calafat de cualquier equipo de alguna gran liga, tendría que estar en esas ahora, viniendo a Madrid y diciéndole. Seguramente de alguna manera. Y es lo que tú dices, a nivel económico, no sé por cuánto renovaría Rodrigo, pero que estará un poco entre los 7 y los 8 a lo mejor. Por ahí, por ahí, hay mucho margen para... Claro, quiero decir que para un, que este chaval, igual no, igual no, pero que este chaval no cueste imaginártelo, porque mira un ejemplo mucho más a otro nivel, Luni. Sin ser el mejor portero del mundo, su mejoría, habiéndose quitado el peso de Courtois, esto es a nivel psicológico. He tenido continuidad. Continuidad, continuidad y el saber, oye, aquí vas a tener no sé cuánto, o luchar con Kepa, pero que sientes más o menos que estás luchando en igualdad de condiciones porque no lo estás haciendo con el mejor del mundo. Rodrigo al final sabe que por muy bien que lo haga, va a tener ahí a Vinicius, que es un bicho que va a ser muy difícil que lo muevas. Si se confirma la llegada de Mbappé, va a estar un poco en lo mismo. Entonces, yo si fuera el Unic a la Fatball José Ángel Sánchez de un club top, estaría, porque a nivel de proyecto y a nivel de dinero le puedes ofrecer cosas que seguramente en el Real Madrid no vaya a tener. Luego está también la cosa de que este chaval se siente muy vinculado al Real Madrid, que ha vivido cosas muy locas, está bien pagado, está muy bien en la ciudad y tal, y que diga, mira, yo de aquí no me quiero ir. ¿Cómo es la frase esa de, puede ser perfecto, que serás insuficiente si la otra persona no sabe verlo, para esa persona? Esto de Rodrigo le puede pasar un poco, si es que al final la vida y el amor y el fútbol nos ha pasado a todos, efectivamente, hasta los más grandes pasan estas cosas. Bueno, vamos a saltar ahora a la pregunta que le hiciste ayer a Carleto, te dejó terminarla, lo cual ya es una buena noticia cuando hablamos de tus preguntas en rueda de prensa. Y me pareció bastante interesante, no lo metí en el este porque quería hablarlo contigo hoy, pero bueno, dejamos pregunta y respuesta ya mirando en ese horizonte del City, que es lejano, pero es que es el siguiente partido, además. Juan, que para el City, a la espera de cómo evolucione Militao, tiene la duda de Nacho o Schoamení para acompañar a Rüdiger. ¿Cuánto le influye en esa decisión la posibilidad de que si es Schoamení, puede incluir en el centro del campo a otro jugador como Kamavinga? Bueno, obviamente, hay que evaluar muchas cosas. La verdad es que Schoamení, por ejemplo, en el partido de hoy ha sido muy, muy importante porque ha sido una presencia fuerte en el medio campo, ha trabajado mucho, ha recuperado muchos balones, se lo pongo atrás, esto no lo tenemos, pero si no es él, puede ser Kamavinga, solo tenemos que... Ahí es un problema elegir a alguien, pero es un problema positivo y no, obviamente, negativo. Muy bien tirada, ¿eh? Muy bien tirada ahí, muy panenquita, muy panenquita, Eva, que no te digan, pero claro, es que aquí está parte de la cuestión. Decías el otro día, además, lo del tema de que le preocupa la salida de atrás, ¿no? Sí, que la pérdida de, no ya de Courtois, sino también de Kepa, que es un portero que va bastante bien con los pies, y que Lunin no termina de... Que es algo que, no que se tiene o no se tiene, no voy a recurrir a la expresión, pero que, incluso con mejorías, no ofrece Lunin, Ancelotti, la garantía para arriesgar, sobre todo contra un City que te va a ir a presionar seguramente al área. Entonces, el plan de que va a ir, según me contaban, poniendo en práctica los mensajes que va a ir mandando Ancelotti en estas semanas, es más de no complicarse tanto atrás y de ser valientes, ir a presionar al City arriba y ser valientes con el balón y con el despliegue y con la presión, pero no desde atrás. No meterse en complicaciones innecesarias. Eso para... una de las cosas que a lo mejor no se comentan tanto, porque el factor táctico o el Ancelotti entrenador recibe poco análisis en general y pocos elogios, pero una de las cosas que ha implementado Ancelotti desde hace algún tiempo es eso. Yo no recuerdo a ningún Real Madrid que haya intentado sacar la jugada desde tan atrás. De hecho, yo creo que Varane, cuando estaba Zidane, aquel Varane contra el City no era tan exagerado. Yo creo que fue una cosa más puntual de esa noche o de esa etapa, pero quiero decir, el Madrid de Ciudad no se caracterizaba especialmente, tampoco por pelotazos, pero por jugada desde atrás. Yo al Real Madrid de Ciudad... Bueno, bueno, tenía muy buena salida el Madrid de Ciudad, ¿eh? Tenía buena salida, pero que no era el nivel este. Yo al Madrid de Ancelotti tengo la imagen de varios partidos de... que te parece que estás viendo al típico equipo, digamos, de Guardiola, de estos se van a poner a pasasela entre ellos sobre la línea de gol. Pero eso de cara al City lo querían hacer, idealmente lo querrían haber hecho porque consideran que es muy importante para la construcción de juego, pero lo van a sacrificar en la medida de lo posible porque no se fían del Unin en el juego de pies, tanto como para tanta exigencia de la presión del City. Te ponían por ahí también que están los dos apercibidos. Imagínate que hacemos la hecha completa, ven los dos amarilla y... y Modricross en el Etihad y cerramos ya el círculo otra vez. Hostia, imagínate que... qué cosa. Bueno, yo no tengo claro lo que va a hacer. Lo que me decían la semana pasada y lo contamos en De Fora Amigos es que había una duda razonable, ya se intuía, porque en Pamplona había puesto a Chihuahua Menino, a Nacho y al día siguiente, el sábado, lo dijo también Ancelotti en rueda de prensa que lo de Milita estaba 70-30, que no y que lo normal es que las opciones eran o Militao o Nacho. Yo no tengo claro qué va a hacer. Yo, fíjate, y te digo más. Camavinga le va a dar más en el centro del campo, eso desde luego. Y es que te digo una cosa, si esto que comentan, que el City a veces se parte y tal, es que una conducción de este chico te puede hacer ahí una avería. También tienes más riesgo de perderla, pero es que este Chihuahua Menino ayer es errático otra vez con el balón también en el medio. Lo puso muy bien en la respuesta de esta que me da. Sobre todo en la parte sin balón. Fíjate lo que te iba a decir. No tengo claro que si juega Nacho, su amenice a titular en el centro del campo. O sea, creo que hay un escenario bastante probable por feeling. Si no te diría, estoy escuchando, me llega, pero no lo tengo. Por puro feeling, creo que de Camavinga no va a ser. O sea, que fue evidentemente Camavinga, Kroos, Bellingham y Fede. Y Vinicius y Rodrigo. Fede y Kroos son insustituibles para Ancelotti. O sea, el otro día me hablaban en Valdebar de Fede, que yo tuve ahí una conversación y cuando acabó tuve la sensación de que si a lo mejor suena muy locura o a lo mejor me dices, pues yo también, que si les dices que tocaba un madera, que esta semana se lesiona uno, Bellingham o Fede, te dicen que se lesione Bellingham. O sea, Fede para Ancelotti. Me preguntan por aquí sin problema, ¿no? Por ayer lo cambia y tal, pero sin problema. No, no, bueno, dijo que no y me he vuelto a preguntar porque además él se va bastante bien. O sea, ni he preguntado. Dijo Ancelotti que era un golpe, además hay unos días de reposo. No sé, luego igual pregunto. De todas formas, ahora tenían un par de días de descanso. Y hasta el miércoles a las 3 de la tarde no volverá a entrenar. Oye, fíjate, por acabar esta parte, digamos así, táctica, el crimen... Como nos mete a 4 el City vemos un artículo de... En el Madrid no gustaron los dos días libres. Bueno, esas cosas las... Yo creo que ahora es normal. Que yo creo que luego también el gran estado de forma de Mendy, con sus fallos y sobre todo el hecho de que no se lesione, le ha cerrado un poco esa puerta. Porque si no, el crimen perfecto para Ancelotti y otros años lo hubiera hecho, vamos, Camavinga lateral izquierdo, Nacho central y Suamenía en el centro del campo. Suamenía en el centro del campo que le valora por lo que dijo. De hecho es que eso lo hemos olvidado un poco, pero el otro día hablando con gente de dentro me decían algo así como dice, claro, porque está Ferlán, pero si no, tendrías la duda ahí de a quién poner, si a Fran o a Eduardo. Y digo, bueno, yo dudas no tendría. Dice, bueno, tú me entiendes. Vamos, que evidentemente jugaría Camavinga. Pero claro, eso estando Mendy así... No, no, claro, claro. Encima tiene una buena historia contra el City y Mendy, joder. Oye, decía Quillito Barrios que vimos aquí el sorteo juntos, lo reaccionamos, el día del cumpleaños de Ramón, la imagen nuestra cuando sale la bola del City fue de absoluto funeral. Pero Quillito se me está viniendo arriba, por ejemplo, después de ver ayer el partido. Sí, yo lo estoy viendo también. Sí, yo creo que va a ser totalmente diferente, pero creo que al Real Madrid le ayuda bastante el que el City tenga, independientemente de lo que pasara ayer, lo iba a tener, pero que tenga más que esa atención dividida, sobre todo entre Premier y Champions, con un poco de rumrum, de uf, empatado, no ha marcado Haaland, no he marcado, no... Ese rumrum que esté, no solo la necesidad de concentrarte también en la Premier porque se te puede ir, sino también el no ganar, el que no marque Haaland y tal. No sé, yo tengo la sensación desde... Yo en los dos años anteriores pensaba que pasaba el City porque yo entiendo y admiro y casi envidio al madridista este, además creo que de alguna forma ayuda al propio Real Madrid, esa imagen de que somos el Real Madrid y que somos los mejores y que venga el que sea. O sea, yo a mí Guardiola, con todas las cosas que hay para criticarles, me parece un genio y me parece que han armado un plantillón de la hostia y en 2022 pensaba que se llevaba por delante al Madrid. Estuvieron a punto porque lo rompe una genialía de Vinicius totalmente aislada que coge el balón en su campo y se mete en la portería y luego un penalti y tal, pero que lo normal ahí, incluso con esos goles, es que igual es un partido de 6-3. El City las tuvo y qué es lo que te pasó de 4-1-4-0, qué es lo que te pasó al año siguiente. Y al año siguiente tenía un poco la misma sensación. Que luego, fíjate, la ida fue 1-1 y yo te diría que incluso el Madrid igual merece un poquillo más o no deberían estar 2-1. Lo ensamblas con la vuelta y gara. Pero la vuelta, pero la vuelta tal. Entonces yo, por eso al City y a los equipos de Guardiola siempre le he tenido respeto, por no decir miedo, y menos en tu canal. Pero este año... Me voy viniendo arriba también, pero... Yo este año tengo un mejor feeling porque creo que el City, siendo la hostia, pero creo que no está tan asentado, que ha tenido también la lesión está tan larga de De Bruyne, no sé qué. Ha tenido varios detalles durante el año que me parece... El propio hecho, aunque luego marque hat-trick en el Bernabéu, que podría ser que no marque Haaland el otro día. Estoy leyendo también que hay cierto rum-rum, no sé, alguno de estas estrellas que la premia se da mucho de ex-estrella, no sé si era un Roy Keane o no sé, uno de estos diciendo que Haaland es un jugador de cuarta categoría, no sé qué. Que bueno, que luego a la hora... Pero veo un ambiente un poco más enradicido y en el Real Madrid es que lo veo mejor porque... Porque, joder, veo a Fede Valver. Kroos para mí es el mejor Kroos de su carrera. Probablemente. Que está rindiendo a un nivel que no tiene nada que envidiar al de otras temporadas sin tener a Casemiro, que le daba mucho, y a Modric, o a los mejores Casemiro sin Modric. De hecho, no sabe si un día tiene que jugar con Camavinga, otro con Xamini. Sin Ramos, sin Marcelo, que también le daban la asistencia en la salida espectacular. En un Madrid, eso es... Por cierto, que me lo dejaba en el tintero y lo he pensado antes. De Rodrigo, perdón que vuelvo rápido, de Rodrigo luego otro valor añadido, me parece, que esos números los está metiendo... No hay tantos jugadores en la historia del Real Madrid y menos con esa edad que hayan... Que se estén asentando en esos números. Porque, o sea, quiero decir... Se juntan varias cosas. Ya, por eso mismo también. Que los han ido poniendo muy pronto. O sea, se juntan las dos cosas. Quiero decir que... Ellos han ido creciendo... Un poco, sí, 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 pero hay que hacerlo. Que no te atropelle y que sigas demostrando... Oye, por cerrar, tras las palabras de ayer de Luis Enrique, yo creo sinceramente que es desde el jueves aquel que me pilló en Ciudad de México de la nota de prensa sobre Mbappé, tal, tal, la noticia mundial de que esta vez sí se iba, etcétera. Dos cosas te voy a preguntar. Si crees como yo que es el periodo de mayor tranquilidad mediática de los últimos dos años respecto a Mbappé. Y la segunda, si nos puedes contar un poco, ¿cómo llevas tú el flujo de lo que estás intentando pescar, informarte, etcétera? ¿También se corresponde con esa tranquilidad? ¿O sigue habiendo mucho trabajo para intentar cerrar lo que parece que ya es inevitable? A ver, sí, es el periodo más tranquilo. De hecho, pregunto de cierto tiempo en cierto tiempo en el PSG y me dice, nada nuevo por nuestra parte. Nada nuevo por nuestra parte. Extrañamente estamos viviendo eso, lo que tú decías justo, una época de extraña tranquilidad y normalidad y fuera del este mediático. Yo el otro día cuando, y luego a nivel de trabajo, pues yo creo, sinceramente, y no lo pensaba, yo creo que me la voy a tener que comer hasta mayo o junio. Porque insisto, insisto, y es imposible. O sea, el otro día, que te decía sin decirte quién, pero estando con alguien que sabe lo que pasa en el Real Madrid, te hablan de Mbappé como si estuviera hecho, como si que entra en la parte de la planificación, pero nadie te dice está firmado. O, bueno, a mí la gente que me dice que está firmado, no es, digamos, por más que me fíe y que si yo tuviera que dar, pero no es la suficiente autoridad o lo suficientemente implicado en el proceso con conocimiento como necesitaría mínimo otra fuente más. Entonces, la gente que te dice o te insinúa que está firmado no es suficiente. Pero, por ejemplo, por una de mis mejores fuentes, en esta saga durante los años, el otro día le pasé las declaraciones de Luis Enrique de que quizás no era el último clásico y le puse, entiendo que está troleando a los medios, y me dijo sí. O sea, quiero decir, te dan cosas de estas de... Sobre todo que si estuviera... Este año, así como hace dos sí, y bueno, fíjate lo bien encaminado que iba, ya cerramos en un minuto, este año no ha habido absolutamente ninguna voz que abra ni un mínimo resquicio, voz que te haya llegado, me refiero, sin decir cuál es la voz, pero... Conmigo no, conmigo no. De hecho, nadie parece esta vez, ¿no? No, parece que no. Cuando he preguntado cosas puntuales, tipo, por ejemplo, en la previa del Real Sociedad PSG de vuelta, oye, ¿influye algo de esto hoy? Hay que estar pendientes, porque hoy si la Real hace la marchada y tal, dice no, no cambia nada. Hasta mayo y tal, tranquilidad hasta mayo, no sé qué, hasta mayo. Entonces, en pequeños gestos de estos, una que conté cuando no había anunciado, todavía siquiera que se iba, que preguntando por un jugador del Real Madrid, me decían, bueno, creo que era Miguel Gutiérrez. Bueno, es que sí, nos gusta, pero también es cierto que su mayor impacto es en ataque y ocupa espacios que son los preferidos de Vinny, Jude, Rodri y Mbappé. Y tú dirías, bueno, pero entonces, esto fue en enero, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, en todos estos comentarios, hubo una cosa que me decían el fin de semana también, que me decían, a ver, pero si es que de todas formas, aunque no sepáis o no sepamos 100% si que esté firmado, ¿dónde va a ir? Y digo, coño, al PSG sin ir más lejos. Claro, claro, sí, sí. O sea, yo creo que está, yo creo, ya lo he dicho, pero que cuando dicen esto, o al principio que hay gente muy bien relacionada con el Madrid y tal, que hablaba y te decía, a ver, nadie anuncia, comunica a su club que se va sin tenerlo, sin tener algo totalmente atado, porque si no, luego, ¿qué haces? Digo, ¿cómo que qué haces? Tú llevas, imaginemos que Mbappé lo anuncia sin tenerlo atado con el Real Madrid o todo hecho con el Madrid y no se pone de acuerdo en derechos de imagen, en los juegos, en lo que sea. Llama cinco horas después de haberse matado en una habitación con Alkelai, incluso literalmente, de haberse dado de puños y Alkelai le dice, hicieran 100 millones y toma otros 50 y mañana hacemos un acto celebrándolo en el Parque de los Príncipes. De alguna manera, de medio, harían una mínima humillación en público. Sí, puede ser. Lo encontraría, pero volvería, pero volvería a poder acostarse en ese lecho. Bueno, Ortegarita, pues ya te vas para el siguiente bolo ahora, ¿no? Tienes otro... Sí, me voy a la tele corriendo, me voy a la tele corriendo. Bueno, Ortegarita, hoy procede a los pagos, por cierto, que mes nuevo quiero... Espero que no lo esté viendo Andrés Sonrubia. Estaba en el canal de Don Gerard antes, otra vez. ¿Sí? Me han filtrado aquí, he consultado y sí, sí, que quería carnaza a Romero del lío en el PSG con lo de ayer, así que ahí estaba otra vez. ¿Tú crees que le pagará? Pues es lo mismo que la otra vez, me imagino. El otro día, no voy a desvelar, pero el otro día nos dijo que le había pagado, que ya nos lo había dicho creo que en público también, pero dijo la cantidad y yo no sé si... Vamos, prefiero creerme que no le había pagado y que Andrés por pudor nos dijo que sí y no supo salir, no supo inventar y de esas cifras por... Y no supo no supo y de esas cifras